Hola En esta clase vamos a ver la conexión entre lo que es una base de datos y Java Y para esto vamos a utilizar una API que es la JDDC De la que vamos a hablar más adelante Esta es la pequeña base que vamos a utilizar Solamente son en sí dos entidades, herramientas y estudiantes Y como les había comentado hace varias semanas atrás Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a intentar hacer una base de datos para el taller, por ejemplo Del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de nuestra casera Muchos quizás ya han pasado algunas materias de taller Como neumática o... ¿Qué más es? Manufactura 1 y 2 Entonces, saben que uno tiene que pedirse prestadas las herramientas de allá, de la bodega donde están Y para eso, bueno, esta tabla es bastante simple Pero podrían agregarse más entidades, ¿no? Como la propia bodega misma La que vamos a utilizar es una que es herramientas Va a tener un código, la herramienta Vamos a decir que es numérico Aunque en realidad, si se fijan, en general es alfanumérico el código Para simplificar, vamos a decir que lo mucho podríamos tener, digamos, un número de cuatro cifras, ¿no? Luego vamos a tener el nombre de la herramienta, el estado Con estado se refiere a si la herramienta está, por ejemplo, funcionando O está en reparación, o dañado, o completo, o incompleto, ¿no? Estos dos últimos, en el caso de, digamos, herramientas que agrupan a otras O que son genéricas, como, digamos, bolsa de clavos, o juego de dados Luego, esta otra entidad, estudiantes Estudiante, bueno, hace referencia a una persona, un estudiante Del que solamente vamos a tener su row, nombre y apellido Y la relación entre estos dos es de muchos a muchos Y por eso está esta tabla de acá Aquí está la base de datos Y vamos a ver un poco más en detalle Ya que esta es la verdaderamente que estoy utilizando He hecho algunas modificaciones sobre el anterior modelo ER No, pero esto es, ¿no? Es la tabla de estudiantes La tabla de herramientas Y la otra tabla de préstamo Préstamo en el sentido de que un estudiante, por ejemplo Con algún row, se presta cierta herramienta Con una cantidad de esa herramienta y en una fecha Así también esto ya está Ya tiene algunos registros que he llenado Ustedes igualmente pueden hacer esto Aquí también, en herramientas Y en préstamos, bueno, es la tabla que se genera a partir de las otras dos Aquí está Entonces les sugeriría que ustedes puedan llenar de igual modo las tres tablas Y lo que vamos a hacer es una vez tengamos esto Recuerden, el nombre de nuestra base de datos es Taller Y tiene tres entidades Estudiantes, herramientas y préstamo O tres tablas Para eso vamos a ir a lo que es Java Vamos a crear un nuevo proyecto De tipo Java Application De tipo Java Application Le vamos a denominar, por ejemplo BdTaller Les sugiero que Yo ya tengo aquí una carpeta creada previamente Esta es la que es Java BdTaller Y les sugiero que ahí también hay una carpeta llamada librería Que es donde vamos a justamente Instalar el JDBC O vamos a copiar el JDBC O el driver Ya Entonces, ahí está bien Vamos a crear una clase principal Si, está bien Nada, esperamos a que finalice Por el momento no nos va a importar mucho la salida Pero más adelante Si va a ser bien necesario que lo tengamos en esa posición Bien, ¿de qué va a consistir nuestro programa? Va a ser una pequeña y sencilla interfaz Voy a tratar de dibujarlo acá Voy a dibujarlo acá Digamos con amarillo, está bien Algo como lo que alguna vez hacíamos en C++, ¿no? Con esas interfaces desde consola En la que teníamos que ingresar datos desde teclado Entonces, a ver, vamos a ponerle un poco negro Digamos que vamos a tener esta primera interfaz No sé, podríamos llamarle Taller IME, ¿no? De Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas Ya está Luego podríamos, por ejemplo Poner un punto Como un menú de selección, más o menos Y el primero sería Ver, por ejemplo, todas las herramientas Que tengo en la base de datos Puede tener un dos Que sería, por ejemplo Ver a estudiantes, ¿no? A todos los estudiantes que haya Un punto tres Para ver préstamos Un cuatro, por ejemplo Para hacer Para ingresar nuevos registros Por ejemplo Nuevo estudiante Y, digamos, un cinco Para decir Salir del programa O salir de esta interfaz Salir Entonces, yo desde Acá, desde Comandos Tendría que O desde consola, perdón Tendría que ingresar uno Y Tendría que ver todas las herramientas En una tabla Lo mismo con ver estudiantes En el caso de préstamos Por ejemplo Yo tendría que ingresar El root del estudiante Para ver qué herramientas Se ha prestado Y en qué fecha Y lo mismo Bueno, algo con Nuevo estudiante Tendría que ingresar Igualmente Campus Su root Su nombre Su apellido Y cuando apriete cinco Nada, se sale el programa Y ya está Eso es lo que vamos a tratar de hacer Pero en consola Sé que con el ingeniero Ya han hecho esto En lo que es Una aplicación de Java Sin embargo Nosotros Vamos a hacer eso Más adelante Porque Como tal Considero que Más allá de utilizar Directamente Esa interfaz gráfica De Java Para agastrar botones Campos de texto Crear paneles Es por lo menos Inicialmente Cuando estamos aprendiendo Mejor Entender Cómo es que esos elementos Se relacionan entre sí Es bastante Bueno Para entender Un poco más Lo que es Programación orientada De objetos Y vamos a utilizar Esto mismo Este mismo ejercicio Que estamos haciendo ahora Para cuando desarrollemos Esa interfaz gráfica Entonces Por el momento Todo va a ser por consola Bueno Lo primero sería entonces Que nosotros tengamos Lo que es el JDBC Es una Básicamente Una librería Que vamos a tener Que instalar Un paquete Que vamos a tener Que instalar acá Aquí está En librerías Aquí es donde Vamos a tener Que instalarlo Para eso Yo les voy a pasar Directamente Para que ustedes No tengan que Descargarlo Y van aquí A YARFOLDER Y aquí está VDTALLER Les había dicho Que se creen Una carpeta Y ahí adentro Está Este es el conector Este es el último De este año Entonces Lo abrimos Y ya lo tenemos Bien Algo que me gustaría Explicar Es que es La JDBC O que es Una API Para empezar Una API Van a escuchar Este nombre Muy a menudo Por ejemplo En programación web Pero en general Se aplica en todo Es por ejemplo Cuando nosotros Queremos desarrollar Una aplicación Que tenga que ver Por ejemplo Con mapas Por nuestra propia cuenta Simplemente No nos daríamos La tarea De generar mapas Por ejemplo De nuestro país O de O de alguna región Sería muy complicado Muy costoso Y en vez de eso Lo que hacemos Es utilizar El servicio de Google Maps Al fin y al cabo Que es lo que hacemos Entonces Cómo nosotros Conectamos nuestra aplicación Con Google Maps Mediante una API O mediante una interfaz Digamos Esa interfaz Lo que va a hacer Es relacionar En este caso Dos programas Y de esa manera Pues digamos Nuestra aplicación No tiene que conocer Los pormenores O Todo El código De lo que es Por ejemplo Google Maps Solamente Tenemos que conocer Los parámetros Que nos devuelva Digamos Esa Esos parámetros Que nosotros tenemos Que entregarle también Y con eso basta Es algo así Como una función Digamos Más o menos Como una analogía Una API Es como una función Pero que Relaciona A dos Programas Para eso Justamente Nosotros necesitamos Si es que queremos conectar Con una base de datos Relacional Es muy importante eso Relacional Utilizamos lo que es La JDBC O de API Aquí arriba Lo voy a poner Entonces Un pequeño resumen Es la JDBC Es Esto significa Java Database Connectivity Creo Conexión a una base de datos En Java No JDBC API Aquí Vale Entonces Vamos a decir Que permite Que las aplicaciones Se conecten Que las aplicaciones de Java ¿No? De Java Como la que vamos a hacer ahora Se conecten A Como les dije Es muy importante ¿No? Solamente se conectan a base de datos Relacionales Como lo que es MySQL Que ya hemos visto O MySQL En este caso La Java La API De la JDBC Lo que por ejemplo Nos permite Es Vamos a ponerle Hace posible Que nosotros Podamos consultar Y actualizar ¿No? Hace posible La consulta Y actualización De base de datos Relacionales Así también como Poder llamar a procedimientos Digamos ¿No? Obtener datos O metadatos Vamos a ponerle Ya Es por eso Que nosotros Tenemos que utilizar Lo que es este paquetito MySQL Connector Justamente Para relacionar La base de datos Que les he mostrado hace rato De Workbench Con la aplicación Bien entonces Antes de empezar Antes de utilizar Propiamente eso Vamos a realizar La interfaz Ya que vamos a coserla Desde acá Este es el método principal Ya saben Por lo que Para empezar Voy a estar En todo momento Utilizando lo que es La salida El comando Así que va a ser necesario Crear un nuevo objeto De tipo escáner Ya lo vimos En la primera clase Lo voy a llamar Denominar entrada Lo voy a instanciar Y aquí De que tipo Va a ser uno de entrada ¿No? System.input O entrada Aquí voy a agregar El paquete Luego de esto Bueno Vamos a empezar Con lo que es La interfaz gráfica Para esto Si se recordarán Era muy típico Utilizar un while Digamos En el que ¿Se acuerdan? Habíamos dicho Que hay un botón De salida ¿No? Entonces siempre y cuando Ese botón Vamos a darle Ventana Sea diferente Por ejemplo De un número Creo que eran Seis en total ¿No? Seis Opciones Que teníamos En la ventana Entonces Si la opción sexta Es la de salir Siempre y cuando Sea diferente De esta Se va a permanecer Ejecutando el código Por lo que Desde aquí Por ejemplo Podemos crear Unas variables Que nos van a ayudar Eso A ventana Inicializamos En cero Y otra Que va a ser Por ejemplo A subventana Cuando ya entremos Por ejemplo A la ventana Número 1 Y queramos salir De esta Entonces nos va a servir Esto que estoy haciendo Acá Uno Por ejemplo O cualquier o cero Mejor Bien Entonces ¿Cuáles serían Esos items? Vamos a utilizar Lo que es system Outprint Esto vamos a utilizar Constantemente Así que Lo voy a copiar Ahí está Vamos a hacer Un pequeño diseño Ustedes pueden adornarlo Más todavía Pero vamos a decir Que el primero Era Ah no Antes del primero El nombre Por ejemplo Perdón Ahora sí Tallerine Tallerine ¿Vale? El siguiente Va a ser O sea La primera ventana En la que podemos acceder Por ejemplo Ver Pensamientos La segunda ventana Va a ser Ver a estudiantes La tercera ventana La tercera va a ser Ver los préstamos realizados A ver una cuarta ¿Qué va a ser? Antes de esto Voy a copiar esto Cuatro, cinco A ver Vamos a ver Cuatro Va a ser Dijimos nuevo ¿No? Un nuevo Un nuevo estudiante Nuevo estudiante Un cinco Sería Nueva herramienta Para agregar una nueva herramienta A la base de datos Y seis Justo Sería salir O cesar sesión Digamos Bien Ahora vamos a completar con El adorno Y ahora vamos a decirle Aquí al usuario Que elija una opción Elijo una opción Dos puntos Y aquí vamos a capturar Su opción Mediante Lo que es justamente Ventana Para eso lo creamos Vamos a decir entonces Vamos a utilizar Ventana Es igual Utilizamos a Entrada Punto NextInt Punto coma Bien Con esto ya capturamos Entonces Nuestro programa Va a estar aquí siempre ¿No? Corriendo esto Lo primero que va a hacer Es mostrarnos esto de acá Vamos a hacerlo coser mejor Si está todo bien Aquí está ¿Ven? Y ahí me aparece Elija una opción Por ejemplo yo elijo La opción número uno Y sigue ahí ¿No? La opción número tres Etcétera Y si yo pulso Decía en la opción número seis Sale del programa Bien Pero entonces yo tengo que Hacer una acción Ah O tengo que Realizar el código Por ejemplo De qué es lo que va a pasar Cuando el usuario digite uno O introduzca uno Para eso vamos a utilizar Lo que es Switched ¿No? Nuestro Switched Es Switched No oí como era Ahora sí Switched Ah Aquí me he equivocado Switched Ahora sí Ahora sí Bien ¿Qué vamos a decir? Eh Ventana Ya que ventana es lo que vamos a capturar Entonces aquí le vamos a decir Qué pasa con Por ejemplo ventana Quiero ver que Creo que me he equivocado de esto Vamos a ver Sí Ahora está bien Ya Bueno en ventana No El caso uno El caso cuando Al usuario haya decidido Entrar a herramientas ¿No? Vamos a ponerle uno Eh Vamos a hacerle igual Un pequeño adorno Pero en vez de estrellitas Vamos a poner guiones Y esto me va a servir seguramente Más adelante Y rompemos ¿No? Break El caso cuando sea igual a dos Lo mismo Rompemos El caso cuando sea igual a tres El caso cuando sea igual a tres Rompemos El caso cuando sea igual a cuatro En total son cinco ¿No? Uno más y ya está El caso cuando sea igual a cinco Está bien Y aquí vamos a Zomper Break Y bien Vamos a ver si Merecemos hacer un Eh Continua Pero parece que por el momento Esto está bien no más ¿No? Borro esto Borro esto ya Entonces cuando el usuario Aprete uno Ver herramientas Aquí se tendrá que ejecutar Todo el código ¿No? De MySQL etc. etc. Para poder mostrarme Aquí en pantalla Una tablita Con eh Las herramientas En el almacén O en la bodega Bien Entonces hasta este punto Esta sería la interfaz Que vamos a manejar Lo que ahora tenemos que hacer Es crear Una nueva clase Que nos va a servir Para realizar la conexión A ver Voy a coserlo una vez más Para ver que todo está bien Pues uno Ver herramientas Dos Perfecto Y voy a salir Eh Bien voy a crear entonces Una nueva clase Le voy a llamar conexión Está bien O B de conexión mejor Ya que estamos hablando De base de datos B de conexión B de conexión Y Con esto básicamente Vamos a hacer Un poco de lo que ustedes Ya han visto con el ingeniero Y era Esto de Por ejemplo Poner aquí La url El password El root Etc. Eh Y también vamos a definir Otro tipo de Por así decirles Eh Métodos propios Que vamos a crear Entonces Nada No Vamos a llamarle B de conexión Y Finalizamos Esto no nos sirve Bien Bien Lo primero entonces Que tenemos que Ver acá Eh Va a ser Eh Tres atributos O vamos a tener que crear Tres atributos Eh De tipo privado Todos van a ser De tipo string Estos atributos Nos van a servir Para lo que es Conectarnos A la base de datos ¿No? Son los parámetros Que identifican A esa base de datos Llamada taller Que habíamos realizado Acá Eh En url Lo que tenemos que hacer Bueno Ya lo vieron Es copiar la url De la base de datos A la que Que hemos creado My SQL ¿No? Lo típico Localhost El puerto 3306 En mi caso Aquí vamos a poner Inves.com Y Eh Que base de datos Eh La base de datos Que vamos a utilizar En general Hasta aquí Con muchas de las versiones Antiguas De lo que era El conector De la API De JDBC Estaba bien Sin embargo En muchas de esas Incluso también Dependiendo de cuál es la versión Que manejen de MySQL Van a tener algún problema Quizás Sobre todo Con el horario Y también puede ser Con el tipo de codificación Que hayan utilizado Para la base de datos ¿Se acuerdan Que les había dicho? Que por ejemplo Si van a utilizar la Ñ O si van a utilizar Carácteres especiales Tienen que definir Por ejemplo Si va a ser U, T, F, 8 O latín Pues Esos son detalles Que van a venir Siempre Después de acá Se abre un signo De interrogación Y ahí viene la configuración De eso También hay otra forma De poder definir Estos parámetros Cuando queramos crear Un objeto de tipo Connection Vamos a verlo dentro de un rato Pero esta es una Pero esta es la típica Forma en que se realiza Se crean las variables De conexión Bien En el caso de que Como ustedes O como a mí Me pasó Les salga que hay un Problema de tiempo De que la zona horaria No coincide ¿No? Que les saldría aquí Cuando quieren ejecutar El programa Agregan eso de acá UseTimeZone Es igual Y aquí tiene que poner True El símbolo de Ant Server TimeZone Es igual a U, T, F Bien Ahí vamos a ver UseTimeZone Es igual a True AntServer Server Server TimeZone Ya está bien, perfecto Esto es para definir La zona horaria Y que coincida La que hemos creado En Java Con la que vamos a Aquí manejar Digo Con la que habíamos creado En MySQL Y con la que vamos a manejar acá Bien El siguiente Es String Igualmente Y este es el Username ¿No? En general Bueno Es Root A menos que ustedes lo hayan cambiado Al instalar MySQL String Y el siguiente Es la contraseña También muchas veces Le ponen aquí Password Inglés Pero podría tener Ya saben Esto como cualquier Atributo O cualquier otro nombre Que nosotros Necesitemos En mi caso Era el típico 1,2,3,4 Y bien Ya lo tenemos Entonces Ahora Para lo que Es la conexión Tenemos que crear Un objeto De tipo Connection Entonces Vamos a crear Una Un método Public Ah Antes de esto Me olvidaba Para no estar A cada rato Teniendo que importar Diferentes clases De lo que es el paquete De SQL Vamos a importarlo De una vez Acá arriba Todo Importa Java .escribado Y el .com Ah Y aquí es un punto Más Ah Eso tiene que venir Abajo Si abajo Es Abajo del paquete Ahora sí Y de esta manera Vamos a tener que Estar importando A cada rato Por cualquier clase Que utilizamos Importamos Todas las clases Bien En lo que estábamos Entonces vamos a crear Un método De tipo público Que Su función Va a ser Establecer una conexión Primero eso Vamos a ponerla Método Para establecer una conexión Bien Para eso Vamos a utilizar Lo que es la clase Connection Que justamente Simula digamos Una conexión Primero Escribamosla Aplicar más Es Connection Y le vamos a llamar Obtener conexión Obtener Conexión Y no va a recibir Ningún parámetro Listo Bien Veamos esto Primero Que es esto De la clase Connection Vamos a ponerla Aca Clase Connection Connection Bueno La clase De conexión Lo que hace es Representa Como les había dicho Una conexión A una base de datos Relacional Como es en el caso De MySQL Nosotros Antes de que podamos Ingresar una base Y hacer modificaciones Actualizaciones Etc Tenemos obviamente Tiene que establecer una conexión Si no No se va a poder hacer Todo eso Entonces Vamos a resumir Todo lo que les dije Y vamos a decir que Representa Representa Una conexión A una base de datos Relacional Antes de que Se pueda leer Escribir Datos Desde O Hacia Una BD Y a lo mejor de aquí en adelante Los resumos se los voy a dejar Esa parte me voy a saltar En el video Pero bueno Eso es lo que necesitamos Por lo tanto Lo primero que vamos a hacer Es crear una de esas clases ¿No? Aquí nos aparece Connection Y le vamos a llamar Conexión BD O BD perdón Conexión BD Y vamos a inicializarlo En nulo A continuación Lo que tenemos que hacer Es a esta conexión Pasarle estos parámetros ¿No? Para que sepa Donde tiene que ir Y Realizar la conexión Para esto se utiliza Lo que es Otra clase De tipo estática Que es Driver Manager Y que nos va a proporcionar Los servicios básicos Para administrar El conjunto de controladores De la JDBC Bien Para eso entonces Vamos a ir a Conexión BD La que habíamos creado ahorita Conexión BD perdón Y vamos a darle Esos valores ¿No? Vamos a Inicializarle Con los valores Con los parámetros De acá arriba Por eso que está Driver Manager Punto Y ya vamos a su método GetConnection Y aquí está Justamente De acá abajo Y ahí incluso tenemos Una pequeña ayuda Que nos indica De que es lo que tenemos que pasar Bien En la URL Aquí está Aquí a continuación Es el Username Y a continuación Es el password Listo También han visto manejo de excepciones Con el ingeniero En las primeras Clases creo de java ¿No? Entonces esto no debería ser tan Diferente O no debería ser tan raro Para ustedes Pero resumiendo Lo que se maneja Por ejemplo Lo que se hace con try y catch Es básicamente Prevenir cualquier error En tiempo de ejecución Por ejemplo Supongamos que esto de acá O sea que la conexión falla No sé Ya sea por un error De dedo En el que nos hemos equivocado Algo acá En escribir O que verdaderamente No se puede ingresar A eso de acá Pues Lo que haría Esta parte del código Es Capturar ese error Con SQLException Ese nombre Es el tipo de error Predefinido Que nosotros tenemos Y que por tanto Vamos a manejar En este caso Lo que vamos a hacer Es capturar el error Para mostrarlo Pero en vez de hacer eso Ya que aquí nos va a aparecer Si no en consola Toda una serie De Bueno La descripción del error Simplemente Vamos a decir Si es que por ejemplo No ha ocurrido Algún error Con la conexión Por ejemplo Ocurrió Un problema Con la conexión Y listo Y este es el error Que saltaría Sin detener Sin detener El programa En tiempo de ejecución No solamente Se saltaría Esta parte Y todo lo que está debajo Del código Continuaría Si no haríamos esto Este sería Como una especie De error fatal No llegaría No llegaría aquí Y el programa Se trabaría Y no ejecutaría Nada más Vale Bueno Voy a describirles En este caso GetConnection Eso me faltaba Lo que hace Lo que hace es Intentar establecer Una conexión Con la dirección De la url Que aquí arriba Hemos definido Luego Nada No tenemos el usuario Que es el usuario De la base de datos O cuyo nombre Con cuyo nombre Se está realizando La conexión Y el password La conexión La contraseña Perdón Entonces aquí se los voy a hacer Un resumen Bien Aquí está lo que es El driver manager Una descripción Y lo mismo De su método GetConnection Aquí el error Que nos está saltando Es porque No estamos detornando El tipo de objeto Que hemos definido Es return Conexión Debe Y listo Entonces ya tenemos Nuestro primer método Para obtener Una conexión Lo que a continuación Es un método Para obtener Los resultados Tabulados De la consulta Y hemos visto Todo lo que es Los queries O los comandos De SQL De consulta Actualización Eliminación Inserción Etc Entonces Uno de esos Códigos SQL Nosotros Tendríamos que Desde acá Desde Java Digamos Desde lo que es Esta interfaz Recuerden por ejemplo Que pasa si Yo quiero introducir Un nuevo estudiante Entonces Tendría que utilizar El comando update ¿No? Y para eso Se querería Por ejemplo Justamente Una línea de comando SQL Entonces En función De esa base En función de esa Línea de comando SQL Que yo voy a introducir Desde acá Voy a crear un método Que lea Esa línea de comando Y me retorne Por ejemplo La tabla de resultados Ya Entonces A ver Mejor hagámoslo Va a ser un método Para obtener Los resultados Tabulados De la consulta ¿No? O del comando Bueno Más que consulta Los resultados Tabulados Nada más ¿No? Esto Bien Vamos a crear Para esto Lo que es Un método Público En este caso Vamos a ver este Que es ResultSet Les voy a explicar De qué trata Y consultar BDL Vamos a denominar ¿No? Ya que esto es una consulta Bueno consulta Lo vamos a poner en general Pero obviamente Se refiere a que podemos hacer Por ejemplo Una actualización Una Por ejemplo Consulta Mediante SQL Me refiero Para eso Le voy a pasar Justamente Un string Y le voy a denominar SQL Esto lo que hace Es representar El comando ¿No? Este es el comando SQL Por ejemplo No sé SelectFrom Estudiantes ¿No? Eso al fin y al cabo Es un string Entonces le vamos a pasar A este método String Y él nos tiene que devolver Una tabla de resultados Tabulados Justamente Esos resultados Tabulados Están Se van a encontrar En este objeto De tipo ResultSet Para eso Nos sirve ese objeto Que es propio De SQL O del JDBC Que estamos manejando Bien Lo primero que tenemos Que hacer es Esto mismo ControlC ControlV ¿No? Crear una conexión Ya dijimos Primero tenemos que conectarme Entonces Llamo a lo que es El método Obtener El que vamos a Obtener conexión De acá arriba Y ya listo Ya tengo entonces Mi conexión realizada En este Pequeño objeto Conexión BD Lo que ahora tengo que hacer Es utilizar Lo que es PreparedStatement Es igualmente Una clase Que nos va a servir Para ejecutar Las sentencias Estas sentencias Por ejemplo De una base De datos relacional Y bueno Con este Se puede realizar Consulta Y actualización Pero en este caso Para este método Solamente vamos a hacer Consulta Vamos a crear otro método Para hacer la actualización Ya que Algunos de sus métodos De lo que es PreparedStatement Varían Entonces Vamos a crear ese objeto Aquí está PreparedStatement Y vamos a denominarle Comando SQL En el sentido De que es Básicamente Un comando SQL Listo para ser leído O listo para ser interpretado Y que posiblemente Podamos Obtener Los resultados De la consulta PreparedStatement Aquí estás Aquí nuevamente Me parece Esto del esor Al fin y al cabo Estoy tratando De lo que es Obten de Tratando de ejecutar Una sentencia SQL Que pasa si esa sentencia Está mal escrita Por ejemplo Simplemente Los valores Que ahí se escriben O que están dentro De esa sentencia No corresponden Con los que están En la base de datos Pues que va a fallar Es por eso Que aquí nos sugiere Utilizar en este caso Un trycatch O podemos utilizar Este otro manejo De excepciones Que para nuestro Caso va a ser Más conveniente Esto básicamente Significa Que Este método Como tal Va a devolver Si es que falla Una excepción Eso es Entonces Nosotros Esa excepción La podemos capturar Desde la invocación Del método O sea Desde aquí Aquí es donde vamos a tener Que crear necesariamente El trycatch Para lo que es Este método Si es que lo utilizamos Este es el manejo De excepciones Fuera del método Y trycatch Es el manejo De excepciones Dentro por ejemplo De un método Bien Entonces Les voy a dejar Un pequeño resumen De que es eso De prepare statement Bien Aquí está entonces Lo que es prepare statement Y ahora vamos a ver Lo que es result set Y lo que es este Un método Llamado execute query O execute consulta Esta palabra Query Van a escucharla Bastante quizás En ámbito De la informática Y de base de datos Más que todo Y solamente Significa consulta Básicamente eso es ¿No? Digamos Si escuchan decir Estamos realizando Vamos a hacer una Una query O Esa es la primera query De nuestra base de datos Significa que es la primera consulta O nada más ¿Si? Sinónimo de consulta Básicamente Bien Entonces Una vez que nosotros Ya tenemos procesado Por así decirlo El comando que queríamos ¿No? Ingresar Digamos un Comando de actualización Por ejemplo O de consulta Un select from Where Tantos tantos Tenemos que Recabar Por así decirlo O obtener Los resultados De esa De ese comando De esa sentencia SQL Y para eso nos va a servir Lo que es el objeto ResultSet ResultSet Podemos entenderlo básicamente Como simplemente Una tabla Nada más Una tabla que tiene filas Y columnas De forma más apropiada Y en relación a una Entidad Por ejemplo De Workbench Este ResultSet Lo que tiene son registros Y campos Al fin y al cabo Los campos Van a ser Los que yo Por ejemplo Defina Aquí en mi código SQL Por ejemplo Si le digo Quiero obtener Por ejemplo Los campos Nombre y apellido De La entidad estudiante Pues entonces ResultSet lo que va a hacer Es almacenar Igualmente con una tabla Dos columnas Una de ellas Va a ser el campo nombre Y el otro va a ser el campo apellido Y ahí van a estar todos los registros Que tengo Para eso sirve ResultSet Bien, voy a llamarle entonces Justamente En ese sentido Tabla resultado ¿No? Haciendo alusión Digamos a que es una tabla Por así decirlo Para eso Utilizo lo que es El El comando SQL O de prepare statement Comando SQL Y ahora si utilizo Lo que es Execute query ¿No? Aquí está Execute query Con execute query Lo que voy a hacer es Retornar un objeto Aquí más que generado Por la sentencia SQL Vamos a decirlo Generado por El query ¿No? O generado por la consulta O por el Tipo de sentencia SQL Que es consulta Por el query ¿No? Esto solamente es para consultas Para actualización Aquí se utiliza otro Vamos a ver eso más adelante Entonces Nada ¿No? Ejecuto lo que es Esta consulta Y Los resultados Los guardo En tabla resultado Que es de tipo ResultSet Y eso es lo que quería ¿No? Por lo que Ahora voy a retornar Ese valor O esa variable Llamada tabla resultado Tabla resultado Y ya está Bien Ya tenemos entonces Nuestro segundo método Para obtener los resultados De una consulta Eso es Vamos ahora a hacer un nuevo Un nuevo método Un nuevo método Para el otro Que les decía Que era Insertar un nuevo Registro Bien Bien Aquí vamos Igual vamos a explicar un poquito De lo que es en este caso Execute Update Que es otro De los métodos De nuestro PreparedStatement Pero Bueno Nuestro método va a ser de tipo Público No va a devolver nada No va a devolver nada Porque en este caso Como vamos a hacer una actualización Directamente vamos a trabajar en la tabla ¿No? En cambio aquí Lo que era Lo que estábamos haciendo era Requerir Los resultados En nuestra consulta Mientras aquí Directamente escribimos Nada más Escribimos sobre la base de datos Entonces Vamos a denomarle Insertar Eh Insertar El registro Insertar registro Y nuevamente Requiero un comando SQL Un comando de En este caso Inserción De insert Into Bien Y Voy a hacer casi lo mismo De acá Hasta aquí Es lo mismo Este más Vamos a copiar Vamos a usarlo Luego un poco Bien Aquí este execute query Ya no va Si no utilizamos Eh Lo que es execute update Y Si Vamos a tener que Esto nomás eliminarlo Porque no me va a servir Primero vamos a añadir La excepción Esto Y a continuación Lo que vamos a hacer es Utilizar Eh Aquí lo voy a poner nomás Execute Ah no perdón Es update 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 Bien Este método Lo que va a hacer Es justamente Realizar la Actualización De la base de datos Sirve para realizar Actualización O para realizar Inserción Eh Mejor lo voy a poner De una vez acá Filas afectadas Voy a llamar filas afectadas Va a ser igual a Comando sql Punto Execute update Ahí está Entonces voy a Entonces voy a Aquí explicarlo un poquito mejor Bien Aquí está ¿No? Execute update Lo que hace es ejecutar Solamente comandos de tipo DML O sea Por ejemplo de inserción De actualización O de borrado Por eso es que Ese de aquí arriba Era de consulta propiamente ¿No? De consulta Entonces Lo que se hace es En Como en el anterior caso Utilizamos por ejemplo Lo que es Prepare Statement Ejecutamos el código sql Pero en este caso Retorna directamente Un valor de tipo entero Que nos informa De los registros Que han sido afectados Nosotros Esto no lo vamos a utilizar No solamente lo estoy poniendo ahí Para que quede Esto un poco más Que quede ahí Claro Y eso es Lo que sería Nuestro método De actualización O de inserción O de eliminación Pero en nuestro caso Vamos a utilizarlo Para insertar Entonces Por eso le estoy poniendo El nombre de insertar Bueno Una vez que ya tenemos Entonces Los métodos Para lo que es Por ejemplo En el anterior caso De consulta Es Va a ser importante Para que Que nosotros Obtengamos Los metadatos De Los resultados De nuestra consulta O sea Con metadatos Simplemente nos referimos O me refiero A las características De la tabla De resultados Vamos a realizar Nuestra 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 sentencia SQL Vamos a recibir Una tabla Con los resultados De esa consulta De esa De esa sentencia Y lo que queremos Es por ejemplo Saber Cuantas columnas tiene Cuál es el nombre De esas columnas O sea Cuáles son Acá está Por ejemplo Yo hago esto mismo Puedo hacer esto mismo Es un comando Al fin y al cabo De consulta Y mi objeto ResultSet Va a ser de este tipo Va a ser una tabla Como la que vemos aquí Sin embargo No va a contener Por ejemplo Las cabeceras Ni tampoco Los tipos de datos Entonces Si yo quiero conocer eso Por ejemplo El nombre de la cabecera O de los campos De que tipo es De tipo int O de tipo Varchar O de tipo date También Me va a servir Los metadatos Obtenerlos Para saber El tamaño Por ejemplo ¿Dónde está? Es la mienta Por ejemplo Que ese Que este campo Había tenido Un tamaño de 4 O admite hasta 4 Valores de tipo int O hasta 30 caracteres Vamos a hacer entonces Un método Para rescatar Justamente eso Vamos acá abajo Vamos a hacer un método Para obtener los metadatos Método para Los metad Los metadatos De una consulta ¿No? Consulta En este caso ¿Qué es lo que queremos? Es el nombre Por ejemplo De los campos ¿No? Nombre digamos estudiante Nombre apellido El nombre Por ejemplo En el caso Por ejemplo De la tabla de Préstamo Había un campo Que era Mejor lo pongo Por ejemplo Cantidad o fecha ¿No? Esos nombres Yo quiero conocer Entonces nombre Que más El tipo Y tamaño Y el tamaño Del campo ¿Vale? Bien Para esto Vamos a utilizar Aquí igual Lo voy a poner Un Una nueva clase Llamado result set metadata Que nos va a permitir Obtener esos datos Public Vamos a llamarle Vamos a obtener Esto en un Array Vamos a ver Por qué Y vamos a denominar A nuestro método Obtener ¿No? Metadatos 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 Bien Nosotros vamos a tener Los metadatos ¿De dónde? De una tabla De tipo result set Por lo tanto Tengo que pasarle Aquí Justamente Ese tipo de datos Result set Le voy a llamar Tabla BD Tabla base De datos Ahí está Como es un Array Vamos a decir Por ejemplo Que la primera fila De este Array Va a contener Los nombres De las columnas La segunda fila Va a contener El tipo De dato Que tiene ese campo O esa columna Y la tercera fila Va a contener El tamaño ¿Vale? Entonces Vamos a crear Lo que es un objeto Justamente Tipo result set Metadata Aquí está Le vamos a llamar Metadatos Meta Datos Tabla Y va a ser igual A tabla Aquí está Tabla BD A la result set A la tabla De tipo result set Es .getmetadata ¿No? Con .getmetadata Lo que se hace es Nada Obtener sus metadatos Y los guardamos acá En metadatos.tabla Entonces Un poquito Voy a explicar esto Antes de continuar Bueno Aquí está Result set Metadata Es una clase Que nos permite Obtener información Acerca de los tipos Y propiedades De un objeto Aquí me faltó Result set Result set Bien Continuemos entonces Ya tengo entonces Esos datos En metadatos.tabla Lo que quiero es Guardarlos O mandarlos A lo que es string ¿No? Por lo que Lo primero que vamos a hacer Es obtener El número de columnas O el número de campos Que hemos obtenido De nuestro Result set ¿No? ¿Cuántas columnas Tiene Result set? Básicamente Eso vamos a hacer ¿Ok? Vamos a llamar Num columnas Num Columnas Y vamos a llamarlo Que es metadatos Tabla Y utilizar El primero ¿No? Que es getColumns Que es account Y aquí mismo nos dice ¿No? Retorna el número de columnas Aquí está Retorna el número de columnas En des Recuerden esta palabra En el objeto Result set Listo Entonces ahí lo tengo Ya tengo entonces El número de columnas Seguramente aquí También hay que agregar Una excepción Ya está Y voy a utilizar Este número de columnas Para almacenar los datos En mi string Para eso nos va a servir Un Está perfecto Pero en vez de array Vamos a llamar Lo que es El No hemos creado ¿No? El string Eso me olvidaba Tenemos que crear El string Donde vamos a guardar Los datos Y vamos a denominar Metadatos Metadatos Y va a ser igual A new Vamos a inicializarlo String Como ya sabíamos No va a ser solamente bidimensional Va a tener tres filas ¿Y cuántas columnas? Aquí está ¿No? Uy, aquí está Num columnas Num columnas Num columnas Listo Ya tenemos entonces Nuestro array de tres filas Por el número de columnas De nuestro result set Ahora sí Venimos acá Vamos a llamar a Metadatos Quiero el número de Cero ¿No? Ya ¿Se acuerdan? Con esto lo que estamos haciendo Es decirle que Quiero contar el número de columnas Que existen Aunque no ¿Para qué vamos a hacer esto? Si Tenemos el número de columnas Número de columnas Mejor ¿No? Esto lo vamos a eliminar Bien Entonces vamos a recoger Eh Toda nuestra matriz Todas las columnas De nuestra matriz Y vamos a decirle Metadatos Uy En la posición cero ¿No? O sea en la Fila número cero Columna número i Vamos a capturar Vamos a almacenar El valor de Metadatos Punto Metadatos tabla Perdón Metadatos Tabla ¿No? Aquí está De metadatos Estamos utilizando De acuerdo en metadatos Que es ahí ahorita Donde tenemos Los metadatos de result set Debido a que este Get metadata Entonces Metadatos Tabla Punto Vamos a utilizar Get Aquí nos va a aparecer Incluso Column name ¿No? Lo mismo pueden ver ¿No? Que es lo que Cuáles son los parámetros Y que es lo que retorno Y este tipo de string Entonces Está bien ¿No? Num columnas Listo Ya tenemos entonces Con esto asegurado Que vamos a tener La primera fila De El string Eh Metadatos Ah que me equivocé De metadatos Eh con los nombres De los campos O columnas Eh de nuestro result set Voy a Copiar Esto de acá Este va a ser para la Segunda fila Y este va a ser para la tercera fila Bien En la primera fila dijimos que iba Aquí vamos a guardar el tipo de dato ¿No? Si el tipo de dato Entonces aquí otra vez Get Y aquí está Column type name ¿No? Y aquí mismo nos dice ¿No? Devuelve Eh El tipo de num El tipo Eh Especificado De la columna Entonces vamos a llamar Entonces vamos a llamar Perdón Get Ahí está De la columna Numms columna ¿No? En este caso del índice de la columna es Ya en este otro vamos a obtener el tipo de De Ah no El tamaño era ¿No? El tamaño Aquí están Get columna ¿No? Mostrar el tamaño Obtener el tamaño de una De uno de los campos Vemos que devuelve un tipo int Y veamos Aquí va a haber un error Por el tipo de cap Por el Casteo Estamos con este Método de acá O sea todo esto de acá En realidad es un int ¿Vale? Así que tenemos que sí o sí Castearlo Porque es una Un array de tipo string ¿No? Donde estamos queriendo guardarlo Entonces nada Lo casteamos Este value of Y ya está ¿No? Ya tenemos ahí entonces Casteado nuestro T-point Uy Nuestro dato de T-point A ver string value of Está bien Metadatos tabla Get columna Perfecto Bien entonces Una vez nosotros ya tenemos Guardados los metadatos Tenemos que retornarlos ¿No? Que esa es la función del metadatos Método Return Metadatos Punto y coma Y ahí está nuestro tercer método Para obtener los metadatos De una tablita O de un objeto De tipo result set Bien ¿Para qué hemos hecho esto De obtener metadatos? Iba a ser para lo siguiente Pues para cuando nosotros Queremos mostrar Una tabla O en este caso Los resultados de una consulta Entonces vamos a crear un método Para eso ¿No? Método Para mostrar Los datos en formato tabla En formato tabla En formato tabla En el sentido de que aquí En nuestro En nuestro prompt Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver En formato de una tabla Los resultados Entonces vamos a llamarle Public Public Void Uy Mostrar tabla Bueno a ver ¿Qué necesitamos para mostrar los resultados? Pues los resultados en sí ¿Cierto? Necesito un result set Necesito la tabla básicamente Para poder mostrarla Entonces le voy a denominar nuevamente Tabla BD Como en el anterior caso Lo primero que voy a hacer es justamente Obtener sus metadatos Que es lo que me interesa String Voy a llamarle metadatos Ah pero tiene que ser de tipo Array ¿No? Metadatos Va a ser igual a Obtener A ver si me parece Obtener Metadatos Tabla BD Tabla BD Perfecto Y nuevamente ¿No? Tenemos que hacer un manejo de excepciones Bien, obtengo entonces todos los metadatos De esta tablita que le estoy pasando Y lo primero que voy a hacer entonces Si es un formato tabla A ver, vamos a utilizar mi SQL Digamos que yo quiero mostrar esto ¿No? Voy a hacer esta consulta Select from taller de estudiantes Bueno, en este caso sería Select from solamente estudiantes En Java Yo quiero mostrar esta tabla Una tabla así Con los metadatos Lo primero que voy a hacer es Mostrar la cabecera ¿Vale? Entonces voy a Primero hacer la cabecera de Esa consulta Para eso entonces será un Ciclofor Esto está bien Perfecto Pero yo quiero navegar entre las columnas Y esto no me va a servir Ya Vamos a utilizar lo que es el System.out.format Para poder justamente darle un formato más De tabla ¿No? Si utilizamos solamente el System Que nosotros conocemos Print o Printl No nos va a salir bien la tabla Ya hemos visto ¿No? Ya hemos visto ¿No? Que cuando tenemos Por ejemplo Registros Que no tienen un mismo tamaño Por ejemplo Pustamante o losada ¿No? No se va a mostrar bien Debido al número de caracteres Diferentes Por eso es que vamos a formatear ese resultado System.out.format Aquí está ¿No? Justamente el que creemos Ya lo primero sería realizar Vamos a formatear la salida Es igual Era uno de sus trabajos de investigación Entonces Vamos a hacer memoria de cómo era Primero iniciamos En esta parte antes de la coma De esta coma Iniciamos con La configuración del formato Con este símbolo de por Y luego aquí por ejemplo Podríamos darle El espacio Que va a ocupar La cadena que va a venir aquí A continuación ¿No? Digamos Si es una cadena de tres caracteres Yo aquí puedo darle Que ocupe diez Y así Tener más espacio todavía Por si Esta cadena de aquí Varía en tamaño ¿No? Esto Lo que venga aquí El string que venga acá Después de la coma Se va a posicionar aquí adentro ¿Vale? Y va a ocupar Parte del espacio Que yo le define aquí Por ejemplo diez Voy a tener diez espacios O diez caracteres Y ese va a ser un espacio fijo En el que Este string Va a poder Introducirse Nada Nada Entonces ¿Cómo yo voy a definir ese espacio Como tal? Entonces Vamos a hacerlo con Eh Aquí lo capturamos ¿Dónde está? Con este Con el metadato Tabla columnas ¿No? Vamos a ajustar La cabecera del La cabecera por ejemplo Este nombre no Root nombre y apellido Vamos a ajustarlo Al mismo tamaño Que tenemos para cada uno de los registros Por ejemplo Estamos en tabla estudiantes ¿No? Por ejemplo Yo voy a ajustar Que Aquí tengo ¿No? Siete, veinte y veinticinco Son los tamaños que yo tengo Para mis tres campos Entonces Voy a ajustar El título Nombre, apellido O root El título Dentro de ese espacio Eh Para eso entonces A ver ya Voy a venir aquí Y voy a utilizar Aquí está La columna número dos Es ¿No? Metadatos 2, i Entonces vengo acá Eh Ya Metadatos 2, i Vamos a ajustar ese espacio Sin embargo Esto está en formato string ¿Cierto? Si está bien ¿No? Va a haber problemas Ya Más Aquí le damos un más Y aquí cerramos Con un símbolo De S en este caso ¿No? Ya que es de tipo String el dato que vamos a poner aquí A continuación Más, más Si está bien Ya En este caso vamos a llamarle A lo que es Metadato Metadatos De la posición cero Que es la que contiene Los nombres En i Esto mejor lo voy a explicar Para que entiendan Y ahora sí con más calma Lo que estoy tratando de hacer aquí Es mostrar una tabla de este tipo ¿No? Que esté bien formateada Como yo tengo aquí Campos de distintos nombres Si solamente utilizaría Por ejemplo System Oat Print Y Tabular Pues el espacio De tabulación Sería uno solo O sea Aquí habría por ejemplo Un espacio de tabulación O sea hasta aquí Luego habría aquí otro espacio De tabulación ¿No? Y como es un tamaño fijo Y los Y los Y los registros En cambio Tienen diferentes caracteres Pues esa tabla No se vería muy bien ¿No ve? Esto sería desalineado Vendría no sé más allá Digamos algo así Incluso Entonces para eso Lo que se utiliza Es este System Out Format ¿No? Para darle justamente Esta alineación Digamos ¿No? Ahorita ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo Con el nombre Estos son los nombres O De las cabeceras De nuestros campos Esa es la primera función Que estoy haciendo acá ¿No? Una vez que he obtenido Que he obtenido Los metadatos De mi tabla De tipo ResultSet Quiero imprimir Lo primero Las cabeceras Para eso lo que hago Es justamente Es de coser entonces ¿No? Es de cuerda Metadatos 0 Es el número de columnas De el Array Lo que voy a hacer entonces Es de coser Todas las columnas Que tengo en mi Array ¿No? Que justamente me va a dar El Roo El nombre y el apellido Por ejemplo De esta consulta Luego Lo que yo voy a hacer es Aquí Hasta antes de la coma Formatear justamente El espacio disponible Todo este espacio disponible Para insertar El nombre que tenga La cabecera Por ejemplo Aquí yo Bueno, tengo un espacio De 3, 7 ¿No? 7 Y estoy utilizando Solamente un espacio de 2 Aquí por ejemplo Tengo un espacio Bueno, todo este espacio Estoy utilizando Solamente 6 campos O 6 lugares Y lo mismo acá Aquí por ejemplo Es Cabal, ¿no? ¿Y qué parámetro Estoy tomando Para este campo En total? Estoy tomando El parámetro De el tamaño De los datos Que están almacenados En ese campo, ¿no? Recuerden Metadatos De la segunda Bueno, de la tercera fila Sería, ¿no? De la tercera fila Era... Aquí lo voy a poner mejor Esos son los nombres Estos aquí son los tipos Este aquí es el tamaño De esos tipos Que tengo, ¿no? Un barchar de 50 De 45, etc. Eso es lo que me indica Y está guardado En la segunda fila Por lo tanto El dato de la segunda fila Que me indica El tamaño De los registros Que yo tengo Va a ser El parámetro Que yo voy a tomar O... Es decir, el parámetro Que voy a tomar Para el campo Eh... De mi tabla Que voy a mostrar acá En el prompt Ya, eso es Solamente estoy haciendo eso Y el S de aquí Es... Bueno, nada Solamente porque Este es de tipo string ¿Cierto? Y a continuación Lo que hago es Insertar Eh... Esa variable En este caso Es metadatos De la columna De la fila cero Que son los nombres ¿No? Los nombres Rue, nombre, apellido En ese campo Que había predefinido Acá adelante Eso es lo que hago, ¿no? Con eso de acá Bueno, ya Una vez dada Esa explicación Sigamos Aquí vamos a Por propósitos De orden Hacer un system Outprint Y vamos a ir A lo siguiente Que es un while Eh... Bien, eh... Vamos a llamar a lo que es tabla Tabla BD Punto Y este comando Next Eso también voy a explicarlo Next En este caso Eh... Lo que va a hacer es mover el cursor Dijimos que esta tabla BD ¿No? Es justamente es una tabla Una tabla Entonces tiene diferentes filas El cursor Lo que hace referencia es Por ejemplo A la fila en la que se encuentra Nos encontramos por ejemplo En la fila número 3 O número 4 No, en la fila número 3 O en la fila número 5 O 6 El cursor Nos da, digamos Ese identificador El número de fila En la que se encuentra Y lo que hacemos entonces Con esto es Recorrer toda la tabla De... Eh... Que hemos obtenido, ¿no? Digamos tendrá, no sé Diez filas Entonces con este comando Next Vamos a verificar Eh... Si hay un registro En cada recorrido Esto mejor Lo voy a poner acá arriba Con un pequeño resumen Bien, este es el pequeño resumen Entonces Next Lo que hace es mover el cursor Hacia una fila Adelante De la... Uy, ¿qué pasó? Adelante De la... De la actual posición De la actual posición, ¿no? El cursor de ResultSet Inicialmente está posicionado Uy, perdón Ahora sí Posicionado Antes de la primera fila Retorno al verdadero Si la nueva fila de registro es válida O falso si está vacío ¿No? Es por eso que Esto lo que nos va a decir Es si ya he llegado Por ejemplo Al final de mi tabla Y ya no hay más registros Cuando eso pase Entonces el ciclo while Eh... Eh... Ya no... Se sale del ciclo while, ¿no? Zomper ciclo while Bien, ahora que hay un dato A ver... Nosotros estamos tratando De hacer un método Que sea genérico O sea que... Por ejemplo Como aquí hemos visto Nos pueda... Eh... Imprimir el nombre De cualquier... Eh... ResultSet O de cualquier... Eh... Tabla... Que nosotros le introduzcamos, ¿no? No estamos diciendo, por ejemplo Mandame el ru, el nombre y el apellido No... Como vamos... Como tenemos, eh... Dos... Tres diferentes tablas Tenemos diferentes nombres Por eso es que estamos haciendo Una aplicación más genérica O sea que... Funcione para todos los casos Eh... Justamente por eso es que también Hemos, eh... Creado el método De... Obtener los metadatos ¿Por qué eso? Porque con eso nosotros Podemos justamente Hacer que... Este método de mostrar tabla Sea así de genérico ¿Cuál es el detalle ahora? Es el tipo de dato Por ejemplo Una vez que yo ya tengo Los metadatos O perdón Una vez que yo ya tengo La tabla de tipo ResultSet ¿Qué es lo que quiero? Pues extraer los diferentes registros Que hay en él Eh... En... En esa tabla Para esto tengo diferentes métodos ¿Ya? Por ejemplo un método para extraer Aquellos campos Que son de tipo entero O un método para extraer Aquellos campos de tipo Eh... Varchar También de tipo Daytime pueden ser Como los que estamos utilizando En nuestro registro de préstamo, ¿no? Con fecha Entonces tenemos diferentes variables Tenemos diferentes variables Tenemos diferentes variables Y como tal Eh... Tenemos entonces que hacer Una selección Por ejemplo Eh... De... El tipo de método Que vamos a utilizar ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le vamos a decir al programa Por ejemplo Que utilice el método GetInt Para obtener Eh... Este campo O que utilice el método GetString Para obtener este otro campo Que es de tipo Varchar Para eso vamos a hacer Lo que es un ciclo For Aquí debe estar A ver... For Sí, este está bien Y vamos a recoger Cada una de las columnas Recordemos que Lo que quiero hacer yo Digamos en todo Este ciclo for De aquí Es obtener Un registro Una vez que ese ciclo for Finalice El ciclo while Mediante next Va a pasar al siguiente registro Y nuevamente con el for Voy a poder obtener Ese registro Y así sucesivamente ¿Vale? Entonces ahí ya tengo esto Este ciclo for Y este no me va a servir Lo que voy a hacer Es nuevamente un switch Justamente para seleccionar Qué tipo de dato Es el que tengo Metadato Por ejemplo Qué tipo de dato Es el que yo tengo En la columna 1 ¿Cómo puedo saberlo? Pues invocando a metadatos Sería El tipo Era la columna número 2 ¿No? Entonces este es el 1 En la posición i ¿Qué es? Bueno En caso de que El metadato De La De Bueno en este caso De la primera columna ¿No? De cuando i vale igual a 0 Eso significa esto Sea igual a un tipo int ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno algo va a pasar ¿Ok? Todavía no sabemos Y zompemos Lo mismo Cuando sea de tipo Vamos a decirle Varchar Ahora sí Varchar Pues lo mismo Haces algo Break Y por último Podemos seguir definiendo Varios tipos de datos ¿No? Pero en nuestra base de datos Solamente tenemos estos 3 Por eso es que no voy a crear más Y break Bien El código va a ser similar Para cada uno de estos ¿Vale? Solamente va a cambiar Los métodos que yo voy a utilizar ahí Lo que voy a hacer es crear Una variable temporal Me voy a darle valint Que es donde se va a guardar Este valor ¿No? Si yo sé que la columna 1 Tiene valores de tipo numérico Pues guardaré Sus registros En una variable de tipo numérico De tipo int en este caso ¿No? Por eso es que hago esto Entonces llamo Lo que es tabla base de datos Punto Y es el primer método Que utilizo que les decía Miren Hay muchos Dependiendo de qué tipo de campo Es el que yo esté tratando Voy a tener todos estos En mi caso Es este de acá Es get in Tengo dos Fíjense En este primer caso Ahí justamente me dice Column label ¿No? O la etiqueta De la columna Por ejemplo La etiqueta de la columna De esta es Roo Entonces yo podría poner Yo podría aquí Decir Tabla bd.get Int Roo O Podría simplemente utilizar El índice De la columna Que es este de acá abajo Y ese es el que me conviene Para esto Yo voy a Ah bueno Yo también podría Vamos a utilizar mejor Si no el Eh Que está metadatos Cero Y Y En este caso Estoy decidiendo utilizar Nomás lo que es El nombre de la columna ¿Si? Solamente el nombre ¿No? Recuerden La fila número La primera fila De metadatos Contiene Los nombres de las columnas ¿No? Así vamos a darle Un uso a esto Bien Entonces yo ya he guardado Por ejemplo Este registro ya lo he guardado Está ahorita Almacenado en valint Lo que quisiera hacerlo es Mostrarlo ¿No? Por consola Porque Este while Lo que hace ya es generar la tabla Acá Entonces System En este caso Tiene que ser igualmente System Outformat Ahí está Bien En este caso Es lo mismo que en el anterior ¿No? Tenemos que generar un contenedor Por ejemplo Vamos acá ¿Dónde está? MySQL Workbench Vamos a estudiantes Por ejemplo El root del estudiante Tiene hasta lo mucho Puede guardar hasta lo mucho Siete ¿No? Siete Espacios O siete Eh Puede ser hasta Cien mil ¿No? O no, un millón Hasta un millón ¿No? Podría guardar Entonces Yo tengo siete espacios Para guardar El nombre tengo Veinte Y para apellido tengo veinticinco Estos mismos espacios Estos mismos espacios Entonces voy a utilizar Esto como en la cabecera Como ya hemos hecho con la cabecera Prácticamente lo mismo Eh Entonces Vamos a copiar esto de acá Sin embargo Por experiencia propia Eh Muchas veces Vamos a volver mejor acá Nos va a quedar muy cortito Digamos Eh Si yo tengo lo que es un Eh A lo mucho Siete números Y mi campo tiene justo siete números Como este por ejemplo de acá O este de acá Tiene justamente siete números Entonces Voy a estar utilizando todo el espacio Y no voy a tener un espacio adicional Para separar de forma automática Eh Los diferentes Eh Registros que tengo ¿Ya? Entonces De metadatos Voy a Sumarle Digamos Al espacio predefinido Que me da Digamos Era siete Aquí por ejemplo Le voy a sumar unos dos espacios adicionales ¿No? Esto para formatear lo mejor la salida Entonces Para eso voy a decir Metadatos Dos Y Tendría que transformar esto Para empezar a un entero Porque recordemos que es un string Eh Bien Entonces Sería un Integer Punto Eh Tu string No Value of Vamos a utilizar mejor Como en el anterior caso Value of Aquí está Y viene hasta acá Ahora Ahora está bien ¿Vale? Entonces solamente con esto he convertido Ese El número de registros Que tenía metadatos A un tipo entero ¿No? Porque estaba en tipo string Y le voy a sumar A Todo esto Más tres Si Más tres Value of Int Hasta aquí ya ha realizado Entonces más tres Más tres espacios adicionales ¿No? O sea en vez de tener siete Por ejemplo voy a tener diez Y en este otro campo No sé digamos Tendrá veinticinco En vez de veinticinco espacios Voy a tener veintiocho Así voy a poder generar Este espacio Entre cada uno de los Campos ¿Ya? Aquí tengo que venir a metadatos Y definir Qué es lo que quiero Ah no Aquí no sería metadatos ¿No? Sería valint Esta valint ¿No? El resultado Aquí está ¿No? Obtengo el campo Digamos este número Y lo muestro Ya formateado Eso es Este valint ¿De qué tipo es? Es de tipo entero Entonces aquí hay que cambiarle Con una D Esto mismo que he hecho Se va a repetir para los otros Va a ser muy similar Lo único que va a cambiar Es el tipo de dato Perfecto Por ejemplo Yo sé que El segundo Si es de varchar Voy a utilizar un string Le voy a llamar Val string También vale string Perfecto Llamo otra vez a Tablabd Punto get Y a get ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Get string Tiene que decir Miren hay hartos Ya estará hasta el final Get Aquí está Get short Uy no hay Vamos a ponerlo mejor a mano Aquí está get string Metadatos Metadatos De la posición cero En la posición y Ya lo tengo Y esto de aquí Se repite básicamente ¿No? Muy bien Y aquí sería val string Esto tendría que cambiarle a s En datos lo mismo En este caso Creo que voy a Hay que parciar igualmente Val date Ese es el tipo ¿No? De dato que maneja Java Este objeto Tipo dato Y es donde vamos a capturar El valor de Las fechas Por ejemplo Vamos a ir entonces a Tablabd Punto get Aquí está Get date Esto mismo es ¿No? Metadatos cero y Y ahí está Copiamos esto nuevamente Y aquí val date Pero lo vamos a parciar Para que no nos dé ningún problema Val date No, ahora está en tipo dato Lo vamos a parciar a string To string Listo Entonces bueno Ya lo tenemos todo Si es de tipo int Entonces se va a mostrar Una variable Se va a mostrar entonces Un campo de tipo int ¿No? Si es de tipo varchar Un campo de tipo String Y si es de tipo fecha También Pero va a estar convertido Igualmente a string Bien, ya tenemos entonces esto Y con eso ya estaría nuestra tabla ¿No? Como se había dicho Una vez Que este for Concluya Vamos a pasar Al siguiente registro Y en cada registro Vamos a analizar Campo por campo Con cada uno de los foros Que tenemos acá Con cada uno de los Cases, mejor dicho De los casos Aquí con fines de Darle un espacio Vamos a poner Un salto de línea Y bien, con eso ya estaría Aquí voy a un poquito También profundizar Sobre los gets Se los voy a dejar acá Aquí están ¿No? Esto es justamente lo que les decía De get Estas 4x Significa Por ejemplo Que si es de tipo boolean O de tipo de Double, etc. Todos los tipos de datos Que tenemos Que hemos visto Bueno, entonces Esta sería la Primera parte Digamos Ya estaría Completa nuestra clase B de conexión Que vamos a utilizar Ahora aquí Lo bueno es que Desde aquí solamente Tenemos que utilizar Código SQL Nada más Solo código SQL Y llamar a los métodos Adecuados de B de conexión Para mostrar ya Los resultados Entonces vamos a hacer eso A continuación